Nos encanta comenzar con un gran evento lleno de estrellas nacionales, internacionales. Se realizó este fin de semana esto en el Auditorio Nacional y no precisamente fue solo un concierto, también hubo entrega de premios. Me refiero a los Kid Choice Awards México 2018, es un evento que organiza el canal Nickelodeon y en donde los niños y jóvenes, mediante su voto en redes sociales, distinguen a lo más destacado del año en expresiones artísticas, deportivas, etc. Y la ceremonia se complementa con las actuaciones de muchas estrellas de todos lados. Mejor, vamos a ver. La locura y diversión arribó este fin de semana al Auditorio Nacional en la Ciudad de México, donde se celebró la novena edición de los Kid Choice Awards 2018, un evento conducido por los polinesios que, mediante votaciones en redes sociales, premian y reconocen a sus favoritos en cine, televisión, YouTube, deportes y música. Pasado el mediodía de este sábado, los 10.000 asistentes, en su mayoría niños, que abarrotaron las butacas del Coloso de Reforma, se unieron en un solo alarido al ver sobre el escenario a artistas de la talla de Luis Fonsi, quien además de poner a todos a cantar y bailar, recibió el premio Pro Social, enalteciendo su labor altruista, pues durante más de una década, ha apoyado a fundaciones que benefician a niños que padecen cáncer, sin dejar de mencionar, por supuesto, sus planes musicales. Contento, contento de haber compartido la música latina con el mundo entero, que se ha abierto una puerta, gracias a lo mucho que ha crecido la música latina a nivel internacional. Lancé una canción que se llama Echame la Culpa, junto a Demi Lovato, acabo de lanzar Calypso, que la vamos a estar cantando sobre el escenario hoy, y ya en varios meses lanzo el disco completo, así que contento de este nuevo ciclo. Quien también hizo vibrar el recinto desde su llegada fue Prince Royce, multipremiado cantautor, quien estrena el nuevo sencillo titulado El Clavo, al lado de Maluma. Con Maluma me lloró súper bien, de verdad que ha sido un hermano, de verdad, fuera de la música, una química muy buena que tenemos, y de verdad que una persona muy humilde, y hemos trabajado en varios temas, hemos tenido un tema también en su disco que se llama Hangover, y de verdad que la pasé muy bien. Además de presumir el disco de Platino, Masoro, por su última producción discográfica, Juntos, Tim Biricha fue reconocido en estos premios por su trayectoria, misma que ha dejado huella profunda en la memoria colectiva, y aunque su reencuentro ha ido más allá del éxito, todo ciclo tiene un fin. Cada vez es más difícil vender discos físicos, y creo que es un reconocimiento que agradecemos profundamente, porque nos hace sentir que la gente sigue teniendo ese contacto romántico con el material físico, y que la música de Tim Biricha sigue viva. Tim Biricha termina en diciembre, la última fecha que tenemos con Tim Biricha es en diciembre, entonces estamos con sentimientos encontrados, porque ha sido una gran experiencia reencontrarnos esta vez, y sin embargo ya llega a su final. Yo creo que obedece a que cada uno tiene una carrera como solista, ya sea en la música, en el teatro, en la conducción, y necesitamos también nutrir esa parte individual. CD9, la Boy Band Mexicana del Momento, ganó el premio Artista o Grupo Nacional Favorito, y compartió el escenario con Dana Paola. Va a ser nuestro último sencillo prohibido, que originalmente es con Lali y con Ana Mena. Ana Mena también va a estar con nosotros, pero Lali no pudo venir, entonces invitamos a Dana a que cantara con nosotros, y va a estar padre, estuvo diferente el ensayo, porque nunca habíamos estado en el mismo escenario con Dana cantando, entonces estuvo divertido, pero va a salir bien, va a estar bien. Maite Perrón y Jimena Zariñal, Hash, Patti Cantú e Isen Yunes fueron algunos de los artistas que figuraron en los Kids Choice Awards. Para Blabla Show, Carla Ortega.